Richard, querido, los saludo a Ricardo y Chico, director de turismo de Sauceviejo. Me encanta el otoño en Sauce. El otoño en Sauce, ¿te gusta lo manda, Richard? ¿Hoy es día de pesca, Ricardo, o no? El negro te salude, Carlito. Chico, ¿cómo andan? Muy buen día. Vamos a aplaudirlo de Chico, eh. Sauceviejo. Estamos mostrando en el canal de YouTube el bombo, la guitarra. Pero Sauceviejo es pesca, es todo, Richard, ¿eh? ¿O no? Sí, hoy un poquito complicado por el viento, más que todo. El día está lindo, pero bueno, se levanta una marejada importante con este viento sur, viento que está limpiando, pero sí, hoy es un día complicado para pescar. Pero bueno, tenemos otros atractivos acá también en Sauceviejo, como el pescado y como la gastronomía de río, que siempre la gente elige. Hoy es día para ir a grabar un pescado, un reparo importante en el fuego, claro. Claro. Tal cual. Mirá, hay un amigo tuyo que tiene un restaurante y hace unos canelones de pescado. Ah, bueno. Te iba a decir, hoy es día para ir a visitarlo a Gaby Lefebvre, ahí a Punta Sur, ¿o no? Tal cual, tal cual. No quería decirlo porque no sabía que se está faltando. No, pero me da cosa porque yo era decir, che, no puedes volver a pedir canelones. Viste que te está todo el menú y vos decís, hay gente que dice, sí, yo quiero comer solo canelones o empanada con canelones. Pero qué lindo, tengo que ir ahí a lo de Gaby. Tengo amigo Bobito Carmelea allá en la zona. Bueno, toda la gente viviendo. Pero vos sabés, Richard, que hablábamos el otro día con Pablito, la gente de Pescafacio. Bueno, Sauceviejo es pescado, es turismo, es festival de pescador, es la fiesta del asado. Hay un montón de cuestiones. Pero bueno, hableme del turismo en Sauce, porque vi también la campaña de turismo todo el año con una especie de lanzamiento. Y vi estuviendo las remeras. Sauceviejo, turismo todo el año, no es solo verano. Yo le decía, ayer le contaba a los chicos al aire, que unos amigos me dicen, che, si vamos a hacer algo en Sauceviejo fin de semana. Yo digo del otro lado del rincón. Y yo tengo mi casa acá, también con aire libre. Quieren ir para aquellos lados. ¿Qué tenemos en estas próximas fechas que se vienen, Richard? Mirá, todo lo que es Sauceviejo, como vos bien lo decías, lógicamente la ruta del pescado es el atractivo fundamental. Más de cinco restaurantes que están instalados a la vera de la ruta 11. Y luego, lógicamente, para aquellos que gustan despuntar del vicio, la acción de pesca sobre el río Coronda es muy accesible. Hay más de ocho bajadas de lancha dentro del territorio. Hay muchas guarderías de lancha. Hay un parque náutico muy importante aquí en Sauceviejo. La proximidad con Santa Fe. Por ahí hace también que vecinos de toda la ruta 19, Mortero, Freire, Brinkman, San Francisco, nos elijan porque es un acceso rápido. Llegás cómodo y, bueno, a la noche podés ir a hacer una fichita al casino. O sea, es un punto estratégico. Pero tiene mucho movimiento de día, ¿no? Gastronomía de día, mucha gastronomía de día. Y te consulto, a ver, pará que lo quiero saludar a mi abuelo, tengo al amigo Fer, la gente de A Todo Color Pinturilla, dice, ¿qué jugador Ricardo? Me dice, ¿jugador de qué Ricardo? ¿Ese de pesca? ¿O qué haces vos? No, porque la gente de A Todo Color hizo su despedida de año de la empresa, la hizo acá en Sauceviejo, en nuestras instalaciones. Así que la verdad que es un saludo enorme a Fer y, bueno, siempre, siempre una firma que nos elija, una firma tan importante que nos elija, es muy lindo. Bueno, ahí está mandado el saludo. Contame que viene Semana Santa y ahí sí relacionamos, viste, un poco de turismo, pescado y para Sauceviejo parece ser el epicentro. ¿Qué hay armado? Porque venimos de dos años duro, Ricardo. Siempre me hablaron de Ricardo, no lo conozco en persona, lo aclaro esto, espero que sea pronto. Como un empresario pujante, como un tipo que va para adelante y que ahora, y a mí me gusta esto, te lo digo al aire, Ricardo, el tipo que conoce. De la vida del privado también, porque, viste, desde el lado de lo público veo que muchos funcionarios conocen mucho la vida pública y le quieren explicar al privado cómo se hace y no es tan fácil, por eso prefiero hablarlo directo con vos, viste, que tenés ahora esta función de público privado. ¿Qué hay para Semana Santa ahí en Sauce? Mirá, un poquitito antes, un poquitito antes, un fin de semana antes, tenemos un torneo de pesca muy importante que lo organiza aquí la gente del Club de Frank, que básicamente Pablito viene a participar. Sí, ahí vamos a ir con Pablito. Nosotros mencionamos el encuentro de pesca, pero para que la gente entienda con entrada libre y gratuita, hay peña folclórica el día viernes, hay artesanos el día sábado, está la feria de artesanos, está también un acto cultural con música en vivo el sábado por la noche, que está abierto a toda la comunidad para que se acerque y pase un lindo día a la vera del río. Los chicos en la peña del viernes organizan la famosa fritanga, que por ahí para nosotros es algo común y corriente y mucha gente por ahí no tiene la posibilidad de hacerla. Claro, a ustedes porque viven ahí, les parece común. Nosotros vamos allá y no nos das pescado una vez que pisamos a ese viejo, o me da un pescado y dices, che, pasen que vamos a hacer un pescadito al horno, nos morimos. No, nos morimos, claro. No, acá justamente el propósito es ese. O sea, es utilizar lógicamente el encuentro de pesca, que bueno, es una reunión habitual que hace todos los años este club, y además integrarla a la comunidad con todos los otros shows y como te decía, feria de artesanos y demás. Y sí después, al fin de semana siguiente, el fin de XL de Semana Santa, que bueno, siempre Semana Santa, Saucer Viejo, se viste de fiesta como veníamos hablando anteriormente. La Ruta del Pescado, los 5 o 6 restaurantes de pescado que tenemos en la localidad están abiertos durante los 4 días. 5 pasos de pescado, hoy creo que a un monto muy, muy accesible, porque está por debajo de los mil pesos. Los famosos 5 pasos, empanada de pescado, milanesa, habitualmente la milanesa ahora se está haciendo de tararira. Después lo que es los canelones, la famosa fritanga con amarillo moncholo y después, bueno, una boguita de espinada. Estamos tomando café nosotros, Richard, pará, avancáme un poco. El amigo Ale Ruglio, que lo te lo vi ahí creo en el canal de YouTube, dice, Richard, es un capo, te paso a buscar en un ratito para ir de pesca. Viste que hay pesca, vos decís que no, pero porque la quieren para ustedes. Escuchame una cosa, Richard. Sauce, ahora vos que te digo que estás ligado al ámbito privado, como le contaba, digo, obviamente habrá épocas más fuertes, pero tiene alternativas todo el año, en esto que estamos viendo en la campaña de Sauce Viejo todo el año. ¿Hay para hacer durante todo el año en Sauce Viejo? Por supuesto, por supuesto. Justamente el propósito es lograr realizar actividades para que la gente tenga que hacer en Sauce Viejo. Yo creo que el turismo necesita desenvolverse de mejor modo y bueno, para eso es un poquito la llegada mía como para poder tratar de darle una vuelta más de rosca a todo lo que necesitamos. O sea, creo que turismo y cultura tienen que ir de la mano, creo que está muy bueno tener toda la gastronomía de río, pero debemos acompañarlo con otras acciones. Limpiar la costa del río para que la gente se quede a pescar de costa, un día lindo vos que puedas llegar con el auto hasta la vera del río y tirar la caña. Así no pesques nada, pero para desenchufarte, llevar a tu hijo a mojarrear, poder hacer un encuentro, una fraternidad. En el verano, lógicamente, tenemos el famoso Festival del Pescador. Ahora también hace el tiempo que no se realiza, pero la Santa Fe, la maratón Santa Fe Coronda... Claro, no, también era encontrar una quinta que tenga paso para ver los nadadores que no lo veían. Me tirabas uno, cualquiera, y me decían, ahí va Streppel, y yo gritaba. Y además que estaba medio, porque era medio copete. Escuchame, te consulto, porque está saludando a ustedes, mi pareja, dice acá, Pablito, mi pareja, bueno... De pesca, de pesca, de pesca, Pablito, me imagino, compañero en la dupla de pesca. Carlos, me iba a decir algo, Carlito. No, que mojarrear, digo, es uno de los materiales de los cimientos de la vida. Tal cual, tal cual, muy buena frase. La verdad que es así. ¿Quién nos mojarrió en su vida o quién nos lleva a su mojarrear? Es necesario. Ya está llegando el humo a Saoce Viejo, no le compren todo. No, bueno, pero es permanente, no se puede decir nada, viste. Mojarrear es uno de los cimientos de la vida. De los materiales, es uno de los materiales que lleva a los cimientos de la vida, porque vos ahí, eso te... Vos para aprender a pescar tenés que aprender a mojarrear primero, ¿sabés cómo trincan? Con la caña, Carlos. Vos hacés el chicote, vos hacés el chicote y tenés que aprender a hacer lo que tiene que ver la caña. Lo primero, el anzuelo, lo que tiene que ver la... Richard, querés renunciar, nos mandó a Carlos. Vos te venís a hacer radio y él va a encargarse de todas las actividades a Saoce Viejo. Pero vamos a tomar... La verdad que la frase me encantó, ¿eh? Mojarrear es el cimiento de la vida. Uno de los materiales. Uno de los materiales del cimiento de la vida. Es mucho más largo, es difícil agarrarla entera, ¿eh? No, pero creo que está muy buena la idea y es así, digamos, o sea, un poquito lo que Saoce Viejo brinda es un espacio de comunidad para que la familia se llegue hasta la vera del río, el balneario Don Roque, con ese playón histórico donde todos los años se hace el festival, pero ahora también estamos ganando a lo largo, porque Saoce Viejo tiene 17 clínicas. Claro, es larguísimo, es larguísimo. Arranca en el límite con Santo Tomé en lo que es el peaje, digamos, el famoso acceso a la autopista y llega hasta el Arroyo de los Padres. Entonces, tenemos un montón de lugares como para ir a poder despuntar el vicio, llegar cómodamente con el vehículo, tener una cancha limpia. Son factores que hacen del turismo también, porque no podés estar a la vera del río con un chucho alto... No, está muy bien eso. ...que es un mosquito, ¿eh? Entonces, es un poquito de trabajar sobre eso para que la gente pueda venir y disfrutar. Te consulto. Hay una página, digo, viste, tipo un booking hotelero, booking cabañero que tengan ahí en Saoce, porque la verdad, la gente después nos pregunta, yo te voy a dar tu teléfono, de la Muni, pero alguien para que la gente pueda empezar a ver las opciones, y ya hay dos o tres que me dicen cuánto más o menos puede salir, me dice el 212, pasar un fin de semana en cabañas, ahí en Saoceviejo, para lo que se viene, lo que estamos hablando. Pero bueno, dame alguna página, así cada uno va y consulta. Si hay, Ricardo, por supuesto. Todo lo que es página web y demás, está todo en renovación. Lógicamente, vos entras ahora a la página de sauceviejo.gov y ahí vas a encontrar hoy lo que hay. Yo estoy trabajando, es más, en el día de ayer estuvo reunido con un ex profesor, con un ex docente, con Juan González, del Instituto Sol de Turismo, donde justamente vamos a aplicar todas las pasantías del Instituto para poder hacer un relevamiento completo de todo lo que es el turismo en Saoceviejo. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar? ¿Cuántas camas hay? ¿Qué tipo de cabaña necesita? ¿Si hay para dos, para cuatro, para ocho? ¿Si está cerca del río, lejos del río? O sea, todo eso es materia de trabajo para este año. Es un relevamiento total que debemos conformar porque hoy hay que ser sinceros. No hay una página donde esté todo detallado. Y bueno, lógicamente, es materia de trabajo. Creo que acá lo que hay que hacer es ser honesto y brindarle el mejor servicio a la gente. Hoy en Saoceviejo, para aquellos que consultan, tenés dos hoteles, tenés hostels, tenés lo que son campings para poder acampar, tenés varios complejos de cabaña, pero hay que ser sinceros también, muchos de estos complejos durante el periodo de pandemia no pudieron soportar y lo que hicieron es alquilar en forma permanente. Entonces hay muchos complejos que hoy, si bien el nombre perdura y demás, por ahí están con alojamiento cerrado porque era una decisión importante, digamos. O sea, estar casi dos años parados sin actividad laboral para un complejo No, seguro. O sea, es que tengo una gurú en turismo, mi amiga Tata me va escribiendo, ¿viste? Me va marcando todas las cosas que me decís vos que ella me había refrescado en algún momento y me habla de lo bueno de tener gente preparada como dijiste de las pasantías y que obviamente los preparen, hagan y después queden laburando. Es igual. Calificar los servicios. Hay una faltante en todo, no hablo de turismo ni hablar. En todas las áreas de gente que quiera, que quiera, que tenga ganas, que tenga entusiasmo, así que felicitarte. Después vamos a hablar más adelante porque sauce para muchos de lo que nos están escuchando. Hoy, día mañanero, están los pescadores. Tiene que ver con música. Y bueno, venimos de años difíciles. Eso, la idea es retomar todo, Ricardo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Incluso ya está todos los fines de semana del año 2022, perdón, el tercer fin de semana de cada mes de todo el año 2022, vos tenés un encuentro preselectivo para poder tener un lugar en el escenario del Festival del Pescador 2023. Ah, bueno, también. O sea, el tercer domingo de cada mes vos sabés que te venís a Sauceviejo y te folclore toda la tarde. Ah, qué bueno. Y de paso la gente puede ir a ver, no vea Jorge Rojas, pero lo puede ver al Picante, el dúo de Picante y Mendozita, que estamos acá en un... Seguramente... Me preguntan de entrada acá a Mendoza. La entrada es... No, no, no. No, es gratuita. No, 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 todo libre y gratuita. Es una decisión de nuestro intendente para poder integrar la comunidad para ya poder lograr que todos esos conjuntos menores que nunca por ahí pueden tener el escalón para llegar, bueno, tienen un preselectivo, se preparan durante todo el año y bueno, van a tener sus 40 minutos de fama en el escenario. Previo a eso también este año vamos a trabajar y va a haber una peña folclórica que créeme va a ser... Una bomba. Una bomba. Qué lindo. Así que todos estos grupos que nos acompañan durante el año seguramente van a poder tener una posibilidad después en la peña o bueno, si son los mejores seguramente en el escenario. Bueno, la cantidad de mensajes nos llegaron, bueno, muchos con el humo de Carlos así que tú vayas al diablo, pero preguntando no de eventos, ya saben, todo el año. Y mostrame de nuevo la remedia, está buena esa, Sauset todo el año. Richard, te mando un abrazo, nos reencontramos dentro de poco por allá por Sauset, no sé, es muy temprano, pero si lo ves ya en un ahorito ahorita y algo debe estar arriba Gaby Lefebvre también, mandale un saludo. Sí, tal cual. Cuando se levante muy temprano. Agradecerte a vos porque este tipo de interacción la verdad que nos acerca, nos acerca a la gente y un poco la idea de este turismo nuevo, de esta idea de este sauce viejo que viene a posicionarte, viene a recuperar un espacio donde la gente nos va a elegir como un lugar agradable, cómodo, tranquilo, donde puedas venir a disfrutar de un rico pescado, donde puedas venir a descansar con tu familia y donde puedas reencontrarte con la naturaleza. Ese va a ser un poquito nuestra meta y esperemos cumplir. Me encanta, Richard, mirá que ahora voy a dejar en la mesa, bueno, después vamos a contestarnos solo, voy a poner a Carlos en el tapete, si no es tiempo de cambiar las piletas por el río, Carlos, pero ahora lo vamos a contestar. Abrazo, Ricardo, querido. Abrazo, grande enero y seguramente vamos a estar sorteando en una estadía para que los oyentes después se acerquen a sauce viejo algún fin de semana. Me la dejo. Ahí está. No, 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 la vamos a sortear. Pará, nosotros, porque yo le digo a la gente, nosotros sorteamos, pero si usted la usara, no, nosotros sorteamos lo mismo para sortear, más que damos otra, que es distinto, no es lo mismo. Vamos a regalar una entonces para el equipo, para la producción de la radio y vamos a regalar una para el público y lógicamente le vamos a tener que pedir algún restaurante de pescado. Sí, no, no, ¿tos se creen que ahora salen y van a comer, salen de acá y los llevan a comer? No, no, muchachos, se vuelven a su casa ahora. Voy a parar, igual le agrandó su mansión el psicólogo de los famosos, así que vea, sí, Maradito amplió su mansión, así que voy a parar en lo de Carmele. Abrazo, Richard. Abrazo grande, chicos, gracias, chau, chau.